La organización proletaria Emiliano Zapata, el movimiento de liberación nacional y la coalición de organizaciones autónomas del estado de Chiapas se encuentran manifestándose en un plantón indefinido frente a las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas en San Cristóbal de las Casas, encabezados por la líder Damaris López Ordóñez del movimiento de liberación nacional. Con esta manifestación exigen la liberación de dos presos políticos, Caralampio Gómez Hernández que se encuentra detenido desde el pasado 16 de agosto por alterar el orden constitucional y Juan Díaz Gómez detenido desde el pasado 22 de septiembre por posicionarse ilegalmente de tierras para vivir ahí. Caralampio fue detenido más que nada por alterar el orden constitucional, que para nosotros no existe. Y lo otro fue porque ellos están posesionados en el predio aquí en San Cristóbal, de San Juan del Río. Están ellos ahí más de cuatrocientas, quinientas, dieciséis familias. Eso no es una toma de tierra porque es un acuerdo entre el propietario y los compañeros. Antemano ellos dieron un millón de pesos que el propietario lo recibió, pero el gobierno ahora lo está utilizando como para tener a los compañeros más tiempo en la cárcel y pues no, no ha solucionado el problema. Eso es lo que, por eso estamos aquí. ¿Por cuánto tiempo piensan eso? En el lugar se encuentran familias provenientes de San Juan Chamula, Sinacantán y Betania, así como elementos de la policía municipal para resguardar el orden de los simpatizantes. ¡Gracias!